Pero si quieres venir a trabajar y tienes unos dotes artísticos, vente a Canadá mi amigo. Hola que tal mis amigos, bienvenidos a su canal This is Morris. Si eres nuevo en mi canal por aquí te invito a que te suscribas, compartas y actives la campanita que se vienen nuevos videitos y para los que ya saben aquí nos encontramos en la hermosísima ciudad de Vancouver, Canadá y el día de hoy les traigo unos buenos tips. Mucha gente me ha estado preguntando, me ha estado preguntando oye cómo está el asunto allá en trabajo, me gustaría irme allá a vivir y muchas otras preguntas que tienen pero el día de ayer me fui a cortar el cabello que ya me hacía falta, por ahí algunos compañeros de mi trabajo pues me traían de carrilla porque no traía cortado el cabello, ya saben, apodos, chuponcito, que pelo de señora rica. Pues ahora ya traigo un buen cortecito de cabello y más que nada hago mención de esto porque tengo buenos amigos, algunos amigos y conocidos que se dedican a lo que hoy conocemos como una barbería y pues las barberías mis amigos han sido todo un hitazo en México se ha puesto esto muy de moda, realmente esto me encanta, me fascina porque la gente se ha puesto muy 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 activa, eso es algo muy bueno pues quiero comentarles, quiero comentarles cómo hacer, qué hacer por ahí ya les he dejado algunos videitos de algunos requisitos para entrar al país cada vez es más sencillo debido a la contingencia ya está bajando pero si quieres venir a trabajar y tienes unos dotes artísticos vente a Canadá mi amigo el día de ayer fui a cortarme el cabello nuevamente como les comento y los chicos que saben el arte de cortar cabello son bienvenidos acá no hay necesidad de tener como papeles de trabajo una vez estando dentro pueden conseguir fácilmente trabajo y pues los precios son muy buenos ganan un muy buen sueldo no se ensucian como otros trabajos en la construcción o X cosa así que amigos ya lo saben déjense venir para acá la verdad que hay gente que cobra desde 15 dólares hasta 30 dólares hay gente que corta cabello desde su hogar, desde su casa y hay otros que trabajan para alguien en un digamos que en un estudio, en una barbershop cualquier opción que elijas te va a convenir también hay que tomar en cuenta que por algo sabe la gente hacer este tipo de trabajos hay que pues hay que agradecer a la gente que ha estudiado que se ha dedicado a compartir su conocimiento y mis amigos en México y Latinoamérica estamos muy 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 mal acostumbrados estamos muy mal acostumbrados a no pagar lo justo a regatear estamos muy acostumbrados a no dar propinas pensamos que con el pago que ya hicimos ya tenemos derecho a hacer y deshacer y no mis amigos hay que también meternos a la idea de que pues el pago es justo y necesario pero también hay que dar una propinita no importa si ganas mucho o poco hay que dar una propinita decente 2 o 5 dólares y si te preguntas y si no sé hablar inglés hay mucha gente acá que no habla inglés es muy importante y recomendable si pueden tomen un cursito vean tutoriales en YouTube aprendan lo más que puedan pero muchas veces no es tan tan indispensable o necesario como para no poderlo hacer la importancia es que lo hagan amigos que si quieren intentar venir y una vez estando acá aprovechar conseguir un trabajo sencillamente ponerse manos a la obra trabajar dedicarse a lo que saben hacer y pues mis amigos bienvenidos bienvenidos sean ustedes por acá bienvenidos amigos barberos así que ya lo saben bien amigos ya no hay pretexto por ahí ya hay algún videito de que yo como les explico como es que pueden entrar como es que pueden venirse ya lo saben bien ahorita ah miren un refri gratis algunas cosas se encuentran como pues la gente desecha pero x pic retomando el tema mis amigos la verdad sugerencia vénganse intenten esa gente que tiene ganas de emprender una nueva aventura que mejor opción tienen que venir a Canadá dedicarse a lo que les guste a mis amigos barberos vénganse por acá les van a dejar muy buenas propinas me pueden preguntar cuánto cuánto puedo ganar yo pues eso depende cuántas horas trabajen cuántas horas les inviertan y con quién trabajen si trabajan desde su hogar o para algún estudio pero seguramente si pueden ganar de dos mil a tres mil quinientos quincenal que es una muy buena una muy buena lana y más las propinas que eso es algo muy bueno entonces pues espero les haya servido este videito y este videito lo hago con el afán de motivar a la gente que cumpla sus sueños que si está en tus propósitos viajar y conocer otro país muchos amigos me han preguntado cómo es Canadá es un país tan hermoso bonito pero para qué les cuento mis amigos mejor ustedes vénganse conozcan el lugar y les quiero comentar que justamente ayer cuando me fui a cortar el cabello la gente es muy amable la gente es muy tranquila no crean que porque es un país de primer mundo les van a pedir excelencia calidad ellos respetan mucho el conocimiento de cada persona valoran mucho eso así que sin miedo mis amigos vénganse pruébense si no saben inglés les repito estudien un poquito y si no así vénganse acá estudian un poco y le dan el ciste es hacer las cosas siempre he sido yo de esas personas de hacer las cosas al momento si lo quieres hazlo por qué no hay muchas veces que la gente se limita y ya no estamos para limitarse mis amigos hay que vivir el presente la hora y hay que disfrutarlo simplemente así y ahora sí mis amigos pues sin más ni menos les agradezco su atención espero por acá verlos pronto si ocupan si ocupan más información de unos trabajos cómo trabajar qué hacer acá ahí déjenos los comentarios también si lo que quieren saber es cuánto o qué tanto se gasta acá para poder vivir también por ahí les vamos a hacer un videíto vamos a hacer un videíto de cuánto se gasta para poder vivir por acá y pues chao mis amigos nos estamos viendo chau chau Gracias por ver el video.